Vamos a hacer una crema antialérgica para la piel, para cuando tenemos la piel con problemas de alergia, picazón y problemas cuando nos quemamos la piel, que vamos a la playa o tenemos problemas de piel sensible. Necesitamos una crema humedante para restaurar nuestra piel y que sea antialérgica. Vamos a usar en este momento la crema que tenemos usando en casa, que contiene aceite de coco, la cual le va a dar protección a nuestra piel. Muy fácil, muy práctico de prepararse. Necesita un potecito para aplicarlo después del baño dos veces al día y solo necesitamos dos cálculas de pastillas de benadrín en cálcula y diez pastillas de lotarina molidas en un mortero. Ya la tenemos molida, la cual vamos a prepararla para que sea nuestra crema antialérgica. Se le puede echar dos cálcula de benadrín. Es un antialérgico muy bueno en grasa y le va a ayudar a restaurar la piel. Le va a quitar el picol y le va a ayudar a echar piel nueva cuando es por quemadura del sol. Venadrín en cálcula y lotarina triturada, la cual se va a ligar y usted va a tener su crema para después del baño una loción antialérgica. Tanto la lotarina como el benadrín son antialérgicos muy eficaz. Se puede uno tomarlo, pero para untarlo en la piel se necesita triturar la lotarina y el aceite de la benadrín echárselo junto a la crema. Muy bueno que sea una crema bastante hidratante para la piel cuando hay problemas de piel seca. Se necesita por lo menos piel o tarina molida en un mortero. Y se le puede agregar a su crema hidratante un poquito de aceite de coco. Una cucharadita para que tenga mejor suavidad. Y para hidratar la piel. La crema es de coco, pero con otra cucharadita de coco todavía va a estar más hidratante. Se ligan bien para que se unan todo su componente. Con mucho cuidado se echa un fotecito, el cual usted lo va a tener en el baño. Luego de bañarse, usted se va ahí echando su crema hidratante en la piel. Y usted verá que se le va a ir la alergia al momento porque la lotarina trabaja tanto por fuera como por dentro. Si se la vas a tomar, se tomaría una sola ardilla. Pero si tiene la loción y ve que no la necesita tomar, solo se baña y se pone su crema hidratante antialérgica para mantener su piel limpia y fuera de picazón. También sirve para picadura de inserto. Hay que tenerle un pote seguro, la cual no se va a dañar. Usted va a ir preparando a según la necesite. Muy práctico los potecitos, así. Usted tiene su crema y a donde usted tenga la picazón, solo tiene que ponerla y darle una suave masaje. ¡Suscríbete al canal!